Soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal, del café no ya de barro y de la tortilla con sal De la solidaridad, de la causa que lo merezca, donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca De esa tierra, la del trueque y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóatl Tierra santa, donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta Y es que dime como no quieres que ame tanto esta tierra, si aquí nacieron mis hijos y aquí me ha criado la abuela Aquí gasto mis suelas desde que soy un enano, es mi orgullo mi paisano haber nacido mexicano Y hasta el día en que yo me muera, bendita será mi tierra, es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera